Y todos los usuarios establecemos este contacto para dar a conocer información de interés relacionada con las investigaciones sobre el caso del asesinato del periodista revolucionario Ricardo Durán de 44 años de edad, hecho que lamentablemente se registró el pasado 19 de enero de este año en el estacionamiento del bloque 22 de la UD4 Parroquia Caricuao. Las investigaciones revelan que Durán fue interceptado por sujetos desconocidos quienes le dispararon en la región del cuello y no se llevaron ninguna de sus pertenencias. De manera inmediata y luego de exhaustivas imparticias realizadas por los técnicos de la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se determinó que el cráter de percusión observado en la concha localizada en el sitio del suceso fue realizado por la misma arma de fuego involucrada en el homicidio de un exfuncionario de la policía del municipio de Sárea del Estado Miranda de nombre Gustavo Daniel Castillo Pérez, de 32 años de edad. Hecho ocurrido en la avenida Sucre con la calle La Línea, zona 2, Los Flores de Catia, Parroquia Sucre, en horas de la madrugada del domingo 1 de marzo de 2015. Las investigaciones científicas determinaron que se trataba de un arma de fuego 9 milímetro marca Tanfoglio. Las posteriores pesquisas de campo y tecnológicas realizadas por funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del CICPC determinaron que el involucrado en este hecho se trataba de Paul Antonio Bolívar González, de 22 años de edad, conocido como PUL, integrante de una peligrosa banda criminal liderada por Israel Abraham Jesús Manso Batista, de 20 años de edad, apodado Cara de Yegua. Posteriormente, en horas de la madrugada del día 13 de febrero de 2016, es asesinado el ciudadano Reni Efren Rojas Sulsuk, de 44 años de edad, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de una empresa privada. Este hecho se registró en la avenida principal de Bellomonte, en el municipio Baruta, a los pocos días de transcurrido el suceso 47.0 MA. Pese a ello, los sujetos aprendidos aseguran que el 9 de diciembre fueron despojados de una exorbitante cantidad de dinero, así como de un arma de fuego tipo pistola marca Tanfoglio, modelo Force 99, calibre 9 milímetros, con la que perpetraron el asesinato del exfuncionario de la policía de los alias. Estos elementos nos llevan a informar que tenemos capturado a los autores materiales de los homicidios del ex policía de los alias y del jefe de escoltas, pese a que este último no fue con la misma arma, pero sí por la misma banda criminal paramilitarizada. Es de destacar que el tiempo transcurrido entre el procedimiento de la policía de Chacao, de fecha 9 de diciembre de 2015, y el asesinato del periodista Ricardo Durán, fue de más de un mes. Tiempo en el cual el arma implicada permaneció en poder de los funcionarios de la policía de Chacao a prensores. Repito, el arma estuvo en poder de los policías de Chacao desde el 9 de diciembre y el 19 de enero del 2016, cuando fue asesinado el periodista Ricardo Durán. Los 14 funcionarios que aprendieron a los integrantes de esta banda criminal fungen como autores.